Buenas tardes a todos Bueno, un tiempo, una temperatura bastante baja En las inmediaciones de la capital y en prácticamente todo el territorio nacional Que semana de paros que tuvimos Y bueno, paros políticos ¿Cuánto hay detrás de esto? El referéndum de la LUC como telón de fondo Bien, hasta ahí no hay problema Hay un video más que lo cuente Como ese barco, uno de tantos Arribando al puerto y después yéndose Se me fue papá Como dijo Álvaro Delgado, secretario de Presidencia Un golpe al hígado de la economía nacional Ay, qué fuerte lo que dice Lo desproporcionado de las medidas Eso es lo que reclama el gobierno De una la pudriste y vas a la medida más drástica Con Pablo Mieres decía eso A ver, supone que es una medida extrema Cuidado con los alcahuetes Manejábamos en estas horas qué encuesta planteábamos para la pregunta de Twitter Y decíamos, ¿estás de acuerdo con el paro que se hace en el puerto? No sé a dónde quiere ir con esa pregunta Decíamos, no tiene ni gracia plantear la encuesta Porque iba a ser 100 a 0, 99 a 1 Yo creo que ahí el gobierno siente el apoyo de la gente Y los sindicatos sienten que acá están en minoría Pero absoluta Fanático, fanático, fanático La cabeza de los dirigentes sindicales Que flaco honor le hacen a líderes de otra hora ¡Ay, el Che Guevara! Que tenía otra mentalidad Que el paro era una medida extrema Que querían laburar Pónganse a trabajar El Frente Amplio acaba de presentar una denuncia penal contra el gobierno Está bien, tiene todo el derecho del mundo Es lo que tiene que hacer la oposición, ¿no? Ahora, lo increíble es que le hacen la denuncia El presidente de la república Escribe lo siguiente Hace haberse podido casar Díganme ustedes si esto tiene algo de salido de tono Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno Respecto al acuerdo en torno a terminal portuaria Quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad ¿Qué se hizo vos? Se tuvo que bancar las críticas demoledoras del Frente Amplio Que le dijeron De estar haciendo presión a la justicia con esto Cuando el tipo que se llama lo responsable Está presionando a la justicia O de violar la separación de poderes ¡Alcahuete! Hay una decisión de agarrar cualquier cosa Aunque sea traído los pelos Para pegarle al gobierno Esa es la oposición jodida que creo que está haciendo el Frente Esa es la oposición jodida que creo que está haciendo el Frente El Frente Amplio ya tiene mi foto cargada con dardos venenosos Cuando dice, bueno, yo me hago cargo Está presionando Al final, no me sirve nada Un individuo en plena felatio Y Nicolás con las interpelaciones Pero bueno, Javier García creo que salió muy bien parado Pero bueno, Javier García creo que salió muy bien parado ¡Ese es un blanco! Atenti, señora ¿Cómo estamos de tiempo, Patricia? Como el culo Tres minutos pasados al máximo O sea que, pa' afuera la corrupción de Florencio Sánchez Pa' afuera también la Intendencia de la Valleja Y Morena algo que no Decía que no se escucha al Intendente de la Valleja Porque ahora sí, llegó a la JUTEP el caso de aumentar el sueldo Es una vergüenza ¿Qué es eso? Cuando dice que en Uruguay no se roba acá Se roba tanto con cualquier lado No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo ¡Eso salto! ¡Sí! Javier Como dijo un amigo Las nubes pasan, el azul queda Las nubes pasan, pero el azul queda Las nubes pasan, pero el azul queda Que tengan muy buenas tardes Muchas gracias Que tengan muy buenas tardes Muchas gracias Que Dios los bendiga Dios proteja a nuestra nación Y Dios los proteja Dios proteja a nuestra nación Chau, chau Cuando te digo chino, chino, chino del alma Tú me contestas Chinita de amor Chinita tú, chinito yo Chinito tú, chinita yo Y nuestro amor así será Siempre, siempre Cuando te digo chino, chino, chino del alma Tú me contestas Chinito de amor